Tiene la palabra ahora José Miguel Vivanco, es director de la División de las Américas del Human Rights Watch. Anteriormente trabajó como abogado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos. José, ¿nos escuchás? Estoy tratando de... he tenido algunos problemas. ¿Se te escucha? Creo que ya estamos. Perfecto, se te ve y se te escucha. Un segundito. Un segundito, por favor, porque tengo algunos problemas acá. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por permitirme participar en esta audiencia en representación de Human Rights Watch. El propósito de mi exposición es explicar por qué la legalización del aborto representa un avance fundamental para que Argentina cumpla con sus obligaciones jurídicas internacionales en el ámbito de los derechos humanos. Mi presentación se centrará en tres aspectos principales. En primer lugar, quisiera compartir con ustedes las conclusiones del informe que presentamos recientemente en agosto desde Human Rights Watch, organización internacional a la que represento y que se dedica a la protección de los derechos humanos a nivel global desde 1978. Este informe que presentamos hace poco se refiere a las barreras para acceder al aborto legal y a la atención médica post-aborto en Argentina. Nuestra investigación está basada en entrevistas a mujeres y médicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cinco provincias del país. Y esta investigación revela que en Argentina la aplicación del modelo de causales vigente es mucho más restrictiva en la práctica, empíricamente en los hechos, de lo que establece el ordenamiento jurídico. Incluso en los casos en los cuales los embarazos representan riesgos para la salud y la vida, o son el resultado de violaciones sexuales, circunstancias en las cuales el aborto, como sabemos, está permitido por el artículo 86 del Código Penal Argentino, mujeres y niñas a menudo enfrentan barreras abusivas para acceder a un aborto seguro. En segundo lugar, presentaré evidencia que respalda la necesidad de legalizar el aborto desde un enfoque de salud pública. Y por último, explicaré por qué, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, Argentina debería legalizar el aborto. Nuestra investigación en Argentina y nuestro trabajo sobre derechos sexuales y reproductivos globalmente nos llevan a las siguientes conclusiones. Punto número uno. La penalización del aborto no evita que las personas gestantes interrumpan embarazos no deseados. Un estudio publicado este año por la prestigiosa revista médica The Lancet, determinó que en países donde solo se permite el aborto para salvar la vida de una mujer embarazada, 36 de cada mil mujeres abortan. En cambio, en países donde el aborto es mayormente legal, abortan 26 mujeres de cada mil. La criminalización del aborto empuja a que los abortos ocurran fuera del sistema de salud y clandestinamente, e impide la atención post-aborto por miedo a la persecución penal. El Instituto Guttmacher, una organización global de investigación sobre derechos reproductivos basada en los Estados Unidos, ha reportado que los abortos inseguros causan entre el 8 y el 11% de las muertes maternas a nivel global, a nivel mundial, y ocurren predominantemente en países con las políticas más restrictivas para acceder al aborto. En la práctica, el modelo de causales no asegura que en los casos permitidos por ley pueda accederse al aborto y a servicios de salud para la atención post-aborto en Argentina. En nuestro informe documentamos que las mujeres enfrentan, por ejemplo, límites gestacionales arbitrarios impuestos por hospitales que se rehúsan a realizar el aborto en estos casos. También deben afrontar la falta de accesibilidad y disponibilidad de métodos abortivos y el temor a la persecución penal, así como la estigmatización y el maltrato por parte de profesionales de la salud. En algunos casos no existen mecanismos eficaces para derivar a mujeres a otros centros de salud cuando los profesionales de la salud invocan la conocida objeción de conciencia. Por último, la clandestinidad afecta especialmente a las mujeres más vulnerables y particularmente a aquellas que provienen de sectores de bajos recursos o viven en zonas rurales y a las adolescentes. Los recursos que cada mujer o niña tenga, donde vive e incluso el hospital al que habitualmente acude, afectan su posibilidad de acceder a servicios de aborto seguro. De hecho, en Argentina la cantidad de funciones maternas por cada 10.000 nacidos vivos es más elevada en varias provincias con altos índices de pobreza como Corrientes, Chaco, Formosa o Santiago del Estero. Legalizar el aborto es una cuestión de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, comillas, cito, es posible prevenir casi todos los casos de muerte o discapacidad a consecuencia de un aborto mediante la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos eficaces, la práctica de abortos provocados legales y seguros y la atención a tiempo si hay complicaciones, cierre comillas. En Argentina se practican entre 371.000 y 522.000 abortos por año, en general en condiciones inseguras, de acuerdo con estimaciones del propio Ministerio de Salud. El Gutenhard Institute informa que aproximadamente 40% de las mujeres que se someten a un aborto clandestino globalmente enfrentan complicaciones que requieren tratamiento, cito. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación revelan que en 2016 los hospitales públicos admitieron en internación a casi 40.000 mujeres y niñas por una complicación relacionada con un aborto. En 2018 se registraron 35 muertes como consecuencia de abortos. Esa cifra representa más del 13% del total de muertes maternas ese año. Paso a un último punto. La despenalización del aborto constituye un avance para los derechos humanos. Como he señalado, la penalización del aborto lleva a las mujeres a someterse a abortos inseguros, lo cual afecta su derecho a la vida y a la salud. Obligar a una mujer o niña a llevar adelante un embarazo en casos tales como cuando el feto es inviable o el embarazo es producto de una violación es, además, una afrenta a su dignidad y constituye un trato cruel, inhumano y degradante. En efecto, utilizar el derecho penal para forzar a las mujeres en ciertas circunstancias a completar un embarazo les impone deberes insoportables y abrumadores que no son exigibles en una sociedad democrática. Un minuto, José. Muy bien. Por esta y otras razones, los organismos internacionales encargados de interpretar los tratados internacionales ratificados por Argentina han sostenido desde hace tiempo que penalizar el aborto o restringir su acceso viola los derechos humanos de mujeres y niñas incluidos su derecho a la vida, la salud y a no sufrir un trato cruel, inhumano y degradante. Quienes se oponen a la legalización del aborto usualmente citan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 4.1, que protege al derecho a la vida. No obstante, esta disposición no establece una regla categórica y los organismos interpretativos del sistema interamericano han sostenido que el artículo mencionado no reconoce un derecho absoluto a la vida antes del nacimiento. En conclusión, la legalización del aborto no solo permitiría que Argentina cumpla con sus obligaciones jurídicas internacionales, protegiendo los derechos fundamentales de las personas gestantes, especialmente las más vulnerables, sino que además es un imperativo de salud pública. Esta no es una discusión de consideraciones personales o religiosas, individuales. Legalizar el aborto no obliga a nadie a abortar. Junto con el Proyecto de Ley Nacional y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia que prestaría apoyo a madres en los primeros mil días del niño, la legalización del aborto aseguraría que nadie y mucho menos quienes menos tienen sufran innecesariamente debido a embarazos no deseados o riesgosos para su vida. No dejemos pasar esta oportunidad de saldar una deuda histórica en Argentina. Muchísimas gracias. Gracias a usted.